Bueno, muy bien, vamos completando los estrenos cinematográficos, Alejo. Me parece una buena idea y para eso tenemos que hablar de Michael Kuhlhass. Ese es el nombre de una coproducción que llega desde Alemania y Francia y que sitúa la acción en el siglo XVI con una venganza de un campesino que fue maltratado por el poder. Un estreno exclusivo de la Sala Leopoldo Lugones, que presentará en solo 18 funciones y está protagonizada por el danés Matt Mikkelsen, el alemán muy buen actor Bruno Gantz y el español mejor aún todavía, Sergi López. Nos vamos ahora a Ciudades de Papel. Otra película, como había pasado con Los Besos, esa era de jóvenes, bueno, esta es de adolescentes. De hecho, es el mismo escritor debajo de una misma estrella, un citazo del año pasado, aunque esta me pareció menos efectiva. Y lo que marca es el paso de la adolescencia a la adultez. Ellos están en el último año del colegio secundario, el protagonista es Quentin, ahí lo tenés en pantalla. Él está enamorado del chico de Margo. Margo no le presta atención hasta que un día Margo desaparece y ahí comenzará una road movie donde Quentin y sus amigos le irán a buscar por el país. Entretenida. Ant-Man. Sí, tenemos un nuevo superhéroe, el Hombre Hormiga. Éramos pocos y llegó él. Una película realmente atractiva que presenta como un ladrón, es sacado por Michael Douglas, sí, Michael Douglas sigue actuando, de la cárcel y le propone seguir robando, pero en este caso para él. Y además, gracias al invento y el desarrollo de este científico Michael Douglas, podrá hacerse miniatura, sí, podrá hacerse Hombre Pulga y así meterse donde él quiera. Mucha acción, muy entretenido además, el personaje principal es Paul Rudd, un gran comediante. Una buena película como para las vacaciones de invierno, se compra el pochoclo, dulce, ensalado y le va a pasar un muy buen momento. Bueno, un mini superhéroe, chiquitito, chiquitito. Pequeñito así. Tenés cuidado con los amigos del jardín después de la película.